Llegan dos noticias desde Inglaterra sobre el futuro de dos cracks del Barcelona. Empezamos por Aubameyang. El Barcelona no tiene que cerrar ninguna puerta de salida en el mercado de fichajes veraniegos si quiere fichar a Bernardo Silva y puede que se abra una para Aubameyang. El ex del Arsenal lleva un tiempo en la agenda del Chelsea y ahora el Manchester United se ha unido a la puja según el tabloide de Son. El futbolista prefiere quedarse en la ciudad con Dal, así que en principio la operación no tiene mucho recorrido. Aún así hay que tener en cuenta que la salida de Frenkie de Jong está enquistada y que desde los despachos del Camp Nou quizá tengan que recurrir a otra venta si no consiguen hacer cambiar de opinión al neerlandés. Aubameyang rechaza irse porque cree que se ha reconciliado con su mejor versión desde que viste la azulgrana. Conviene recordar que cuando aterrizó en España lo hizo después de una polémica con Mikel Arteta quien como técnico Gunnar y por tanto jefe suyo le despojó de la capitanía y de su protagonismo en el campo por su mal comportamiento. La temporada pasada el Gabonés firmó 13 goles y una asistencia en 23 encuentros. Un buen registro que adelante que en la presente campaña podría ser una pieza importante con Xavi Hernández. Quizá le cueste, eso sí, mantener un estatus de primer nivel pues deberá competir con Robert Lewandowski. Por tanto se une el United a la puja del Gabonés que tiene muy buena reputación en la Premier League. Vamos a hablar ahora de otro crack del Barcelona que también interesa a otro grande de la Premier League. Hablamos de Frenkie de Jong y vamos a ver qué decisión han tomado desde el Chelsea respecto al posible fichaje de centrocampista holandés. Frenkie de Jong es pretendido en la Premier League pero se ha mostrado totalmente renuente a la idea de abandonar el FC Barcelona donde tiene su contrato hasta el verano de 2026. Su intención es cumplirlo e intentar triunfar en el club de sus sueños como lo ha llamado en varias ocasiones. Por eso se ha negado una y otra vez a las ofertas millonarias que ha recibido por parte de los clubes ingleses. El Internacional con la Orange sigue convencido de que puede ser importante en el Sportify Camp Nou. Así se lo ha hecho saber al Manchester United y Chelsea pero ambos clubes continúan insistiendo y creen que en algún punto le convencerán antes de que acabe el mercado de fichajes en dos semanas. El conjunto de Londres se mantiene muy atento y según ha informado el diario Sport han decidido que le esperarán hasta el 31 de agosto. Tanto así es el interés. El equipo entrenado por Thomas Tuchel quiere reforzar el centro del campo y Frenkie de Jong es la mejor opinión en el mercado. Llevan semanas negociando con el Barça su traspaso y hay un acuerdo entre clubes valorados en 80 a 85 millones de euros entre fijos y variables. Sin embargo hasta ahora no han logrado convencer al futbolista de 25 años. La entidad catalana por su parte sigue insistiendo en resolver la situación tan pronto como sea posible. Recientemente se ha informado que si venden a De Jong podrían fichar tranquilamente a Bernardo Silva e inscribirle en la liga. Es una de las fórmulas que manejan los culés y de no conseguirlo será muy cuesta arriba llevar al Internacional con Portugal al Spotify Camp Nou. A pesar de las numerosas declaraciones de Johan Laporta apuntando que quiere que Frenkie se quede, el Barça ha sido el primero en empujarlo a marcharse del club. Le han insistido porque su salida tiene que ver más con el factor económico que con el deportivo. Son conscientes de que además del Ring Team, el neerlandés es la única venta millonaria que se podría sacar de la plantilla. Por tanto, así está la situación de Frenkie de Jong con el Chelsea a día de hoy.